muy buenas minicol mis bienvenidos a otra guía de dos minutos rápido y veloz de la que vamos a jugar hoy en la jungla hoy vamos a jugar a 30 m la wiki vamos a llevar rápido y veloz va a ser rey arruinado va a ser botas de tenacidad o sea de mercurio para que dure menos acce y todo lo demás vamos a llevar al filo de la tormenta vamos a llevar daga static vamos a llevar filo infinito y el último ítem que puedes cambiar acá es el rencor que no te gusta el rencor porque esto lo podemos cambiar lo podemos cambiar por un ga que tampoco te gusta el ga lo podemos cambiar por una sanguinaria el problema de llevar sanguinaria es que no se va a activar el bonus de ataque de la primera habilidad porque no vas a trabajar mucho la vida pero yo lo prefiero llevar únicamente y nada más que con rencor para obtener ese slow esa penetración esa reducción de enfriamiento está esto es básicamente la build vamos a jugar un trinda de velocidad de ataque y por qué si vas a jugar trinda hay sólo dos runas que puedes llevar una que es conquistador y la otra que es cadencia letal si la llevas con matacraken dejame decirte que eso es un pelotudo tremendo porque trinda una vez que llega a tener 34 ítem mata de 34 básicos entonces matacraken lo que hace es darte cuánto 70 de daño nada con un poquito de escalado de la de nada comparado con cadencia letal que vas a estar en plena team fight con el modo última y pegando 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 una vez que llegue a las seis acumulaciones de cadencia letal vas a estar con una picadora de carne todo full crítico en cuando las runas rojas puedes llevarte mucho puedes llevarte vampirismo si quieres un poco de sustain campeón si es que no vas a morir puedes llevarte triunfo si es que quieres hacer un poco más de daño cuando tienen baja la vida y cuidarte un poco vos puedes llevar fragilidad también tenés el slow de la segunda no te olvides o simplemente puedes llevar brutalidad que es la que voy a llevar yo en runas verdes lo mismo cazador titán o tenés el orbe de anulación yo siempre que llevo cazador titán más si las vas a combinar con las botas de mercurio para tener mucha tenacidad y que los stun y el cc te duren muy poco encima de vos en cuanto a runas azul cazador genio no hay otra realmente para llevar así que nada podés llevar esta pionero pero no la recomiendo después flash y smite o podés llevar fantasmal y smite lo prefiero flash y smite realmente esta es la guía de dos minutos me voy los dejo con el vídeo chao chao muy pero muy buena gente la que tal bienvenidos a otro vídeo canal hacemos con la serie de guay re foito para la jungla con trindamer la picadora de carne la picadora de carne en por qué porque vamos a jugar una build de velocidad de ataque con mucho crítico pero más que nada vamos a arrullar primero los sitios de velocidad de ataque con un poquito de crítico entonces lo que vamos a conseguir es que este trindamer llega a tener como un 95 casi 100 por ciento de probabilidad de crítico qué significa esto que una vez que nosotros tengamos la furia cargada va a ser un crítico 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 y vamos a borrar literalmente del mapa lo malo es que como siempre no más unleash y trindamer jungla es el peor jungla level 1 junto a eco es de lo peor o sea demora mucho aparte te pones la primera habilidad porque la primera habilidad te da más daño de ataque cuanto menos vida tenés entonces para limpiar la jungla está bien porque vos vas a tanquear la jungla pero claro si no estás en lich es de pasa factura porque voy muy lento encima tengo que emitir acá por no 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 me la idea que tengo me la idea que tengo o sea y voy súper lento a 50 segundos con 50 segundos ya tendría que estarme moviendo para el tercer campamento pero recién voy a limpiar el primero no voy a tener que invitar a cada gente porque vamos muy lento muy lento lo malo es esto si no te hacen lich es una puta mierda si te hacen lich y conseguís un par de kills o jesucristo con trindamer estoy pensando de hacerme el escarabajo no pero vamos a hacerlo vamos a hacerlo vos fijate o sea limpie en dos campamentos y estoy yendo para el escarabajo y voy a salir justo cuando sale el escarabajo o sea nada no hay chance no hay chance que va muy lento pero mira 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 es un jacks un jacks level 3 gasto el salto gasto el gozo gente 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 bebió la abriana abriana viene así es la llevo la llevo la llevo flasheo 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 porque tiene mi blue flasheo porque tiene mi blue flasheo porque tiene mi blue kill para padre vibra sangre vamos bueno vibra sangre no yendo bien yendo bien recupere mi blue gracias jacks bien vamos a hacer esto tranquilazo aprovechando que el jacks me regaló el blue no me lo tuve que hacer bien gracias bien me puedo hacer otro campamento acá intentar rullar rápido el 5 viene el action me voy a caer acá mirá 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 acá 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 si venía ojo dale tres dale para adelante hijo dale para adelante hijo bueno nada vamos a maxear a la primera gente siempre maxeamos a la primera la primera porque somos un jungla de ataques básicos o sea nosotros no necesitamos las habilidades la tercera es como para desplazarte nada más la primera va a ser tu mejor habilidad porque es la que te va a dar más daño de ataque cuanto menos vida tenés y aparte es una curación que tenés si en algún momento intentas hacer un canquear recordemos que estamos jugando con flash y no con un fantasma ni nada por el estilo por lo cual si se me escapan mucho no los voy a poder agarrar bien 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 vamos a ser el red de jacks está en la top no pasa nada vamos a olvidar los pajarracos mejor antes los picuchillo y vamos haciendo cositas tenemos ultimate una vez que trinda mirá mirá quién quiere hacer este tarado vení 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 que tengo ulti pelotuito una vez que tenemos ulti mirá 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 se tira el uno contra uno se lo gana o sea no no se lo voy a ganar me van a forzar la ultimate este hijo de puta espera que tenga la vida baja claro mejor saca la ulti y no la voy a poder ganar se va a ir corriendo el maricón yo aprovecho un momento a este lado tristana vení vení tristana tristana madre mía ahí oriana oriana no te puedo creer que den toda la vuelta boludo no te la puedo creer que en toda la vuelta boludo o sea ay dios se muere esta ni siquiera ya hemos bloqueado el tiro que se muere si hubieran mirado el mapa si la oriana hubiera tirado la pokebola dentro del arbusto en vez de dar toda la vuelta como hizo pero está no pasa nada perdón que me doy la encacho de la garanda gente por eso estoy aclarándome la que bien lo que vamos a hacer nosotros es rey arruinado de primera aparte de rey arruinado lo que hace es cuando le pegas tres veces a un objetivo le mete un pequeño slow por lo cual nos va a ayudar un poco a los gankeos recordemos que no tenemos no tenemos ninguna clase de stun o sea el único CC entre comillas que tenemos es el grito de que De la segunda Y eso siempre y cuando Nos den la espalda Si no, no funciona Bien, tengo coso Voy a esperar siempre a ulti Vamos a esperar siempre Siempre a tener ulti Para poder gankear Porque si no F O sea, si te focusean F Me encanta No como pega Crítico, crítico, crítico Crítico, crítico Y no tenemos nada Chabón No tenemos Literalmente no tengo nada O sea, no tengo Ni Ni Filo de la tormenta Ni daga static No tengo nada de crítico todavía Y ya está pegando Mira, crítico Crítico, crítico Ya te digo Esto Esta build Con la runa de cadencia letal Es una puta Picadora de carne Porque tenés La pasiva de Tryndamere Cuando le pega a un campeón Gana velocidad de ataque La runa de cadencia letal Te da velocidad de ataque La build que vamos a llevar Te da velocidad de ataque O sea Ves, acá tiramos la ultimate Me alejo Tiro la curación Y me salvo del veneno de Timo 3 kills para padre Genial Ya empieza a formarse La picadora de carne Entonces De las runas que podés llevar ahora Cadencia letal Es la mejor Mata kraken No Porque como sos un jungla De ataques básicos Que va a meter mucho crítico Gracias a la furia Y a la build La mayoría de gente Se muere con 3-4 autoataques Por lo cual Mata kraken No te sirve de nada Porque mata kraken Te estaría aportando Un pequeño Pero muy pequeño Daño Comparado a la cadencia letal Que lo que te aporta Es la velocidad de ataque Que ya te queda stackeada Y te sirve para seguir pegando Vamos Saltamos acá Vamos, vamos, vamos Focuseamos al Timo Tiramos esto Ojo que estaba longo ahí Yo voy a focusear El querido heraldo Lo seleccionamos siempre gente Seleccionen los objetivos Por el amor de Dios Para no fallar los smites Seleccionen los Ojo que viene el action Todavía no tenemos ulti Guarda Me puedo tirar acá Vamos Daño, daño Le pego el grito Le metemos el slow Me curo un poquito Daño, daño, daño Mirá como empiezo a pegar Mirá como empiezo a pegar Y no tengo velocidad de ataque todavía Bien de bien chicos Bien de bien 3 kills 2 asistencia Bien Si están haciendo el dragón No me interesa Porque no es un dragón Que me importe Es el de viento Lo podemos sacrificar Y como no estamos En grieta elemental Por lo cual No es prioridad El dragón para mi Tengo más importancia Por un heraldo Que el heraldo Lo puedo tirar yo A una torre Conseguir 2 3 placas para mi Que es oro para mi Aparte de generar oro Para el equipo Obviamente no Pero es oro para mi Para que yo me fedee Y pueda carrilear Comparado con un dragón de viento Que el buffo que da Es una poronga O sea Nada No me voy a tirar Me voy a quedar acá Solo quiero asustarlo Para que se vaya Y esto Porque si no La Oriana se va Y esta torre se iba a caer O sea Oriana Tenés que fijarte como hacerlo El vaqueo mi amor Ahí la Oriana Tenía que haber Limpiado la línea Y ahí recién vaquear No vaquear Así como hice Bien Estos compis Se van a sacar eso Yo estoy yendo Estoy llegando Estoy llegando Viene escena por la espalda Seguimos 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 Focuseado el heraldo Heraldo para mi Genial Bien Nos vamos a maxear La tercera habilidad Podés maxearte la segunda Realmente Pero la tercera Como es el dash Quiero que tenga menos cooldown Nada más Porque recordemos La tercera es para Movilidad No queremos otra cosa Esto ya está El heraldo va a tirar Esa torre Vamos a buscar pelea Vamos Daño acá Buenísimo Llego 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 Tengo el smile Vamos Daño 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 Muerta Y el parapadre Genial Está el jack Bajo la torre Pero voy a ver Si le puedo No, no hay nada Para robar Vamos a apoyar arriba Gente Vamos a apoyar arriba Y vamos a conseguir Esa torre Aparte Si la tiro Oro para mi Necesitamos oro Hay que chupar oro Como loco Hay que chupar oro Como loco Vamos Focus torre 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 Si me puedo llevar Una o dos placas Sería Jesucristo Si puedo tirar la torre Mejor para bien No viene nadie Igual tengo el ulti O sea Viene real Dos placas Me voy Me voy No vale la pena Porque ya con dos placas Me puedo dar la vuelta Ojo Vamos Daño Daño Venía la cena atrás Tengo que flashear Si no flasheo Me van a forzar el ulti Si no flasheaba Si no flasheaba Ahí me forzaban el ulti Aparte estaba viniendo El action y todo por medio Mirá Vamos Estoy yendo 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 Malísima la Malísima la linterna Vamos a comprar Tenemos filo y la tormenta ¿Qué es lo que vamos a hacernos ahora? Daga static Gente Vamos primero con la velocidad de ataque Filo y la tormenta Y daga static Aunque no lo parezca Son dos pasivas distintas O sea Tendría que salirte Dos cargas acá abajo Como la decían De energizar Porque Filo y la tormenta Potencia un ataque Daga static Lo que hace es Haces un ataque potenciado A varias personas Entonces No te sale Sale como Un solo cargador de 100 Pero en realidad Si funcionan Porque son dos pasivas distintas Vamos a pullar esta torre A ver si conseguimos Placo Conseguimos Kill Mirá Está el timo O sea Timo no es un problema Sinceramente Podemos diviarle Porque lo que él va a hacer Es dejarnos ciego Nada más Que lo forzamos eso Una vez que gaste la ceguera Ya está Mirá Vienen nausos encima Vengo a diviar Vamos a diviar Tanqueo yo la torre Igual tengo el ulti No pasa nada Sigo tanqueando yo la torre Dale nausos Media pila amigo Correte que me voy a morir El nausos ¿Ves? Ese es un error fatal Si ves que yo soy trindamer Tengo el ulti Estoy diviando Diviá conmigo pa Yo le pegué primero El que pega primero Es el que tanquea la torre O sea Yo le pego primero Dejo de pegarle Mis compañeros Le siguen pegando El que sigue tanqueando La torre Soy yo El que le pega primero Es el que tanquea Si yo le pego primero Salgo del rango Y vuelvo a entrar Ahí sí Pega el que esté segundo Tanquea el que está segundo Tienen que entender eso Porque es súper importante El que pega primero Bajo una torre Es el que tanquea Por más que yo dejo De pegar Y le empiecen a pegar Todos mis compañeros Sigo tanqueando yo Vamos bien Tenemos delta Gastante ya Espectacular Por lo cual Ya en ítem de velocidad De ataque Ya estamos bastante bien ¿Qué es lo que vamos a hacer Ahora? Un filo del infinito Para conseguir ese casi 100% de probabilidad De crítico No solo eso Aparte potenciamos Todo nuestro daño Crítico Vamos a splitpullar un poco Aprovechando que hay 3 abajo Hay 4 abajo El único que no está acá En el mapa Es el Jax Esta torre me la voy a caer yo Hay 4 abajo Bien Aprovechamos Seguimos Bien Puedo pullar un poquito Ay bien Es real No pasa nada Le metemos el slow Le podemos dividir un poco Pimba 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 Chao compañero Salimos de abajo Usamos la cura Uy 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 Casi 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 Vamos a dejar un lugar Acá nos vamos a ir corriendo Me voy a ir corriendo Porque no quiero que nadie me mate Pero Casi 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 Que palmamos Bien Tenemos el dagastati Genial Ahora vamos a sacar Lo que sería Mi querido amigo Filo del infinito Que es el daño puro y duro Que necesitamos Bien Hay dos items Finales que podes Hay tres items Finales que podes hacer Sanguinaria Pero el problema De sanguinaria Es que vos te estas curando Al vos curarte la vida Tu vida siempre estaría Bastante alta Si tu vida esta alta Significa que el bonus De la primera habilidad No lo estas recibiendo Segundo item Que podes hacer Es un GA Un GA Esta bastante bien Porque tipo Sería como tener Dos ultimates Te da la posibilidad De diviar mucho Ser el iniciador Hacer muchas cosas Jugadas arriesgadas La probabilidad De no perder racha De jugar bastante safe Tercer item Es el que uso yo Que es la Que es el que hace Que tus habilidades Y ataques potenciados Metan slow Lo cual esta muy bueno Porque si llevamos Trabajo la tormenta Que potencia el ataque Mirame Ojo O voy a ir acá Si llevamos Daga static Que también potencia el ataque Encima Las habilidades Meten slow Significa que El giro Solo el giro Porque no tenemos Otra habilidad Que haga daño Metería slow Entonces Es bastante difícil Que se alejen de vos Aparte Te da un poco De reducción de enfriamiento Vamos a Hacer el nashor 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 Por favor Nashor 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 Que tienen uno menos Chabón O sea Podemos forzar acá Voy a tener que hacer el smite Acá una vez Y no tengo que curar No Ponga Lo que salió sin desmite Listo Tenemos eso para nosotros Yo voy a vaquear Voy a comprar el filo El infinito Y como digo Último ítem Puede ser el rencor El rencor Yo jugaría tres ítem Sanguinaria Pero no recibís el buff De la primera GA Es muy seguro Es bueno para teamfight Y rencor Rencor Como digo Rencor Meter slow Lo tenés que tener mucho cuidado Tenés que jugar muy bien Con el ulti Para que no Lo agarro 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 Está en el rango Para el smite La puta que te parió Llego 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 Es mío 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 No me voy a chasear tampoco Pues Si tuviera fantasmal Dios Si tuviera fantasmal Se iría Jesucristo Pero Es que el fantasmal Es bastante El flash A veces es mejor Vamos a focusear la torre Acá Tranquilazo Quiero volver Tiene una buena teamfight Una buena teamfight Modo ultimate Reventando todo Ojo Mataron a Nasus Estamos yendo Estamos yendo Vamos 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 Estoy llegando Timo está vackeando Bien Cancelo el back ¿Dónde está el Jax? No me jodas que el Jax se vackeó ¿Por qué? No, no importa 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 Vámonos Se me acaba la batería Por favor Quiero ganar Que se me acaba la batería Y vamos a esta torre Ahí hay dos Se tira el action Le pegamos Uno Dos Tres Cuatro básicos Como digo Con esta build Duran cuatro Uy No te la puedo creer Hijo de tu madre Con el malito estúpido Duran cuatro básicos O sea Los carries que duran cuatro básicos Por lo cual Hacerte mata kraken Es una estupidez tremenda Mirá Jax haciendo el speed push Vamos a tener que ir a vackear Vamos vackeamos Defendemos allá Me voy a comprar Voy a ayudar La primera parte del rencor Me podría ayudar El encantamiento de las botas Sinceramente Pero es que Vamos Quiero terminar la build Crítico 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 Me falta poquito Me falta poco Me falta poco Me falta poco Me lo farmeo todo igual No importa Crítico 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 100% Crítico Chau Listo Tenemos el rencor Gente Pero vamos a ir a esa pelea Rápido y veloz Estoy yendo Pedres No maten No maten Sin mí Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Llego 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 Un white shot Le pegué Triplete Para padre Triplete Para padre Y eso que no me hacen Llego Si a mí me hicieran Llego En la jungla A level 1 Yo sería Jesucristo Vamos a comenzar A la altinín Crítico Crítico Se hizo soña Esto de chichi White play Gente No hay nada O sea Una vez que la picadora De carne se fedea Ya está Ya está Bien de bien Victoria Seguimos luchando Para subir a Diamanco 2 Perdón Así que nada Me despido Los quiero un montón Chao 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 Chao